Hola, mi nombre es Pepe Pelayo y soy autor de libros infantiles, juveniles y para adultos también. Y estoy grabando este video para saludar con muchísimo cariño a los estudiantes del Colegio Highlands Montessori Salón Andrómeda y en especial a la alumna Emma Raúl. Pues a todos les voy a dar un consejo que no me han pedido, pero se los voy a dar igual. Lean, estudien, jueguen y rían siempre. Si hacen esas cuatro cosas toda la vida, cuando crezcan serán los mejores adultos de este país. Se los aseguro. Bueno, muchos éxitos en los estudios. Cuídense mucho. Chao.